La verdad es que el curso me pareció muy bueno, las dos personas que lo dictaron muy abiertas, muy sinceras, se mostró todo, no se ocultó nada. La gente que participó en el curso, había gente que sabía bastante, bastante más que yo y la verdad que estoy conforme, muy conforme con el curso.